En estos días de cuarentena, en tanto situación inédita como inesperada, seguramente surgen muchos interrogantes. ¿Desde dónde nos respondemos? Bueno, desde los lugares que nos constituyen, desde los lugares desde los cuales nos instituimos. En nuestro pequeño lugar, en la Maestría en Problemáticas de la Comunicación, de la UNCU, por ejemplo, es un lugar. Desde allí traigo este libro, Trucos del Oficio, espero que se pueda ver bien ahí, y Trucos del Oficio es de Howard Becker, es Trucos del Oficio, Cómo conducir su investigación en ciencias sociales, y Becker dice, Cada oficio tiene sus trucos, su solución a sus propios problemas distintivos, maneras fáciles de hacer las cosas que, alego, le causan muchas dificultades. Los oficios de las ciencias sociales tienen sus trucos, no menos que la plomería o la carpintería, destinados a solucionar aquellos problemas que les son propios. Algunos de sus trucos son simples reglas empíricas derivadas de la experiencia, como el que dice que si ponemos coloridas estampillas o algún signo indicativo, podemos tener una o varias respuestas. Otros son resultados del análisis científico, social, de la situación en que surge el problema. Estos trucos, entonces, son maneras de pensar acerca de lo que sabemos o queremos saber, y nos ayudan a comprender la información, y a formular nuevos interrogantes, basándonos en lo que hemos descubierto. Los trucos nos ayudan a explotar al máximo la información con que contamos al exponer aquellas facetas del fenómeno que estamos estudiando en la que todavía no hemos pensado. Me preguntaba si en esta pandemia, en esta cuarentena, seremos capaces de construir imaginarios que salgan de las convenciones, del pensamiento convencional del mundo, si, por ejemplo, nuestro universo de casos, de nuestro universo de casos, elegimos aquellos que disputan nuestras ideas, las que generan y nos cuestionan, las que nos presentan más complejidades y dificultades. Si de los estudios que hacemos de nuestras variables, nos animamos a tener muchas variables, considerar varias variables, en lugar de las variaciones de una misma variable. Pensar, por ejemplo, si en estas circunstancias extraordinarias, nosotros, desde las ciencias sociales, desde la comunicación, nos podemos hacer tan imprescindibles como un carpintero, como un jardinero, como un plomero, y si desde el carácter de oficio, podemos solucionar algunos problemas, no solo del pensamiento, sino también, y fundamentalmente, de la vida cotidiana de la gente. Muchas gracias.